Pacheco contó que pasó por varios cargos durante su estadía en la empresa, que llegó a producir 12.000 cauchos diarios. En la actualidad no llega ni a 10% de su capacidad instalada. Petite, nosotros con las utilidades que generamos en el curso del año en la empresa, mira, nuestras utilidades nos alcanzaban para vestir a los muchachos, vestir a nuestras esposas, pintar nuestras casas, comprarles la ropa, compartir con familia los fines de año, cosa que lamentablemente hoy en día todo eso se perdió, todo eso se murió gracias al gobierno que tenemos, gracias a la revolución bonita que se está viviendo aquí en Venezuela. El Estado Carabobo concentraba al parque industrial del país, pero las cerradas políticas económicas del régimen de Maduro hicieron que éstas bajaran los niveles de producción o cerraran. Mira, me hace de tripas corazones y mis hijos que de vez en cuando me meten la mano y me ayudan, pero hay muchos padres de familia en la empresa que tienen hijos pequeños, que han tenido que emigrar a otro país, si no han migrado la mamá, han migrado el papá, el niño. Pacheco forma parte del grupo de más de 700 trabajadores que se fueron de esta empresa bajo la figura de suspensión, por lo que no puede trabajar en otra empresa y cotizar en el seguro social. Reportó desde el Estado Carabobo en el centro de Venezuela. Gabriela Suniaga